Sin embargo, amigos, esta tarde seguimos muy de cerca, Carmen, una tragedia que golpea a una comunidad de Mériden, Connecticut. Y es que un niño de tan solo seis añitos murió en un choque de go-kart. Nuestra compañera Doris Vardales habló con testigos y nos amplía. Vecinos entristecidos llegan al lugar donde el niño de seis años murió accidentado en un carrito go-kart. Es horrible, dijo esta vecina, que con su peluche quiso crear un espacio para honrar al pequeño y apoyar a la familia. Mucha pena por los niños y lo que van a sufrir esas familias de dos niños. Este es el carro go-kart que las autoridades inspeccionaban. A eso de las 7 y 43 de la noche, relatan los vecinos una noche con tiempo agradable, muchas familias se encontraban afuera en este parque en Mériden, cuando de repente llegaron los socorristas. Un niño de seis años junto con uno de cuatro años habían chocado en un carro go-kart. Y fue las 8 de la noche, era tiempo que ya lo tuvieran adentro. El menor de seis años fue transportado vía aérea al Miss Day Medical Center, donde a pesar de los esfuerzos para salvarle la vida, fue declarado muerto. Que vayan presos, que vayan presos. Que sea la fe yo quiera, yo sabe lo que hace. Según relata la policía, los niños en su go-kart chocaron contra esta barrera y el menor de seis años portaba casco de protección. Sin embargo, las heridas fueron mayores. Mucha precaución porque un niño no sabe lo que hace. No tiene la culpa del niño, sino el que le está acompañando. El niño de cuatro años fue trasladado al Centro Médico Infantil de Connecticut para ser evaluado, pero sus lesiones fueron leves. Testigos dicen que los niños conducían a alta velocidad y las autoridades están investigando los hechos. Dicen que la familia ha estado cooperando. En Meriden, Doris Vardales, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.